Entonces Cristo resucita, es tocado, es traspasado, se desmaterializaba el cuerpo de Cristo, se volvía a aparecer cuando fue ascendido Hechos capítulo 1 Jesús se despide los discípulos y dice la Biblia y lo vieron subir al cielo, que estaba haciendo Jesús con su cuerpo resucitado, vencer la ley de la gravedad. En esta mañana ya que terminamos la serie La Iglesia no atravesará la tribulación, ya terminamos esa serie, vamos a comenzar una serie nueva hoy de lo más interesante porque va a ser una serie del aspecto, escuchen esto, teológico, filosófico, genético y biológico. ¿Cómo ven? O sea es impresionante como podemos todas las disciplinas científicas reunirlas alrededor de la Biblia y cuando estas áreas de la biología, de la genética, de la física, etc, etc. Podemos nosotros ponerlas de un lado y poner la Biblia, nos damos cuenta que todas estas disciplinas científicas se someten o tienen que sujetarse a la palabra de Dios, esto es lo más maravilloso que existe. Por eso como cristianos podemos presentarnos delante de cualquier auditorio, podemos hablarle a científicos, a genetistas, a biólogos, a ateos, a filántropos, a antropólogos, a paleontólogos, etc, etc. Cualquier tipo de sistema o ideología que pueda existir tenemos la autoridad para hablar. Y lo que más sorprende es que cuando nos presentamos ante esta clase de auditorios, este tipo de personas se sienten sorprendidas porque nosotros descubren que nosotros sabemos su campo y cuando hablamos de la Biblia ni siquiera les pasa por acá que la Biblia lo decía. Y nada más dicen guau, ahora ya no dicen así, pero ahora dicen miau. Pero la gente se sorprende ante esto, esta serie se titula La corrupción del ADN humano. La corrupción del ADN humano. O podríamos también ponerle de subtítulo la mezcla del ADN humano. La mezcla del ADN humano. Bueno, de cualquier manera. Estamos en el siglo XXI y estamos en un siglo donde la tecnología ha subido posiblemente hasta los cielos. Donde la ciencia ha hecho un ridículo porque ahora pues con la famosa pandemia, verdad, increíble que un microorganismo de 0.008 nanómetros, que es una millonésima de milímetro, con lo que se miden los microorganismos, hasta ahorita no puedan determinar realmente qué es, qué no es, cuál es su origen, cuál es la cura, etc, etc, etc. A pesar de tener el microscopio electrónico y a pesar de tener los avances que hemos logrado mediante la ciencia, la biología, la genética, etc, etc. En fin, pero cuando nos damos cuenta que el mundo ha llegado a un punto donde los científicos, los hombres de ciencia y las grandes personalidades del mundo, podríamos decir tanto el área de la biología como la genética principalmente, han llegado a creer, y es lo que quiero compartirles con esta serie, han llegado a creer por causa de la teoría de la evolución. Ya tiene más de un siglo que Carlos Darwin postuló que provenimos de los animales, muy bien, pero fíjense cómo lleva todo esto un proceso. Este hombre postula, verdad, algo que él no estaba seguro y tú lees el libro El origen de las especies de Carlos Darwin, jamás él lo confirma, dice puede ser, no sé, a lo mejor es posible, chance y, esto no es un lenguaje científico, es un lenguaje completamente verdad, de escepticismo y de desconocimiento, porque él no supo jamás que se iba a descubrir el ADN. Pero durante casi todo el siglo pasado, todas las universidades y todas las escuelas y todavía en el siglo XXI, se sigue enseñando en las universidades, en las secundarias, a tus hijos, en las preparatorias, el origen y la teoría de la evolución. Que somos el resultado de un accidente, que después de la vida no hay absolutamente nada más que el polvo, que no hay un dios, que no hay principios de ética ni de moral y que nosotros simplemente somos seres humanos que no en nada comparables con los animales, ni siquiera con los insectos. Entonces, cuando el ser humano mantiene este sistema de pensamiento, hasta el siglo XXI donde nos encontramos, ha llegado a la conclusión estas personas que ya no son personas normales en su forma de pensar. Estos son clasificados como psicópatas, personas enfermas en su manera de pensar por las ideas tan locas y tan anticientíficas que han tratado de llevar a cabo. Entonces, ellos han llegado a la conclusión de que como somos evolucionados podemos seguir evolucionando y están pensando en crear un superhombre. En 1950 aparece Superman y luego viene la supermana, la mujer maravilla, el hombre araña, los superhéroes y todas estas cosas, el hombre con poderes inherentes en su naturaleza para poder realmente crear otra super raza. Todo esto se los voy a comprobar científica y biológica y bíblicamente porque la Biblia, repito, se adelantó a todo esto previniéndonos a dónde acabaría el mundo. Entonces, estas personas se están tratando ya de mezclar embriones humanos con óvulos de animales o viceversa. Y cuando tú mezclas dos ADN, que voy a explicar a continuación qué significa esto, o sea, el código genético que tenemos en cada célula se llama ADN, que es ácido de esosirrinobucleico y que hasta 1954 se descubrió del siglo pasado por el doctor Watson y el doctor Crick que les dieron los premios de medicina en genética. Entonces, toda esta gama de científicos, pseudocientíficos, dicen que mezclando embriones con el ADN del murciélago podemos nosotros, los seres humanos, obtener el radar que los murciélagos tienen porque los murciélagos en la noche pueden y jamás se estrellan contra nada por el sistema de radar que tienen o mezclar el ADN, escucha esto, con una araña para que el ADN que mezcla o que produce el hilo de la araña que es más resistente que cualquier fibra sintética pueda tener el ser humano hacerlo como el hombre araña, el de las películas. Entonces, están tratando de crear todo esto a través de dos medios. Uno se llama el transhumanismo. La palabra trans significa más allá de, o sea, llevar al ser humano a un nivel superior porque no podemos quedarnos en este nivel, podemos tener poderes cognitivos de conciencia más elevados, poderes más grandes y tenemos que evolucionar. Y el otro se llama la inteligencia artificial donde ya se usan algoritmos o chips para cambiar al ser humano cerebralmente. O sea, que el ser humano ya no tenga células, que ya no tenga odio, que no tenga envidia. Imaginémonos estas emociones y estos sentimientos y finalmente la conclusión es convertirnos en robots. Todo esto ya está en experimento y muchas de estas cosas ya se han adelantado y ya están funcionando. Los chinos están ya fabricando los super soldados. Como lo vamos a ver más adelante. Para entender todo esto que está a nuestro alrededor, tenemos que venir a la Biblia y comenzar desde el principio para entender por qué está sucediendo esto y por qué la Biblia profetiza. En Apocalipsis capítulo 9, que los demonios van a tener forma de humanos, de serpientes, de animales y de reptiles. Las plagas que vemos en Apocalipsis capítulo 9, en la quinta trompeta, nos damos cuenta que es una mezcla humano, reptil, ave, etcétera, etcétera y esto se llama quimera. Apúntalo con Q de queso, quimera. Cuando tú oigas que es una quimera, es la mezcla de dos semillas completamente diferentes. Y cuando el ADN se descubre en 1954, se comprueba científicamente que el ADN de los humanos nunca jamás será igual al de los changos ni a los de los orangutanes. Que el ADN de un perro jamás podrá mezclarse con el ADN de una gata, ni de un rinoceronte con una jirafa, ni tampoco de un chivo con un perro, ni de un caballo con una burra, porque nace una mula híbrida. Y tanto los híbridos como las quimeras son animales mezcla de dos ADN o pueden ser animales humanos. Todo esto ya está desarrollándose en laboratorios clandestinos en el mundo oculto que nos rodea. Así que vamos a comenzar desde el principio para entender lo que está pasando y por qué la Biblia profetiza que el anticristo, lo más seguro es que ya está vivo, que ya nació y que el mundo como está se encuentra va dirigiéndose a el mundo que la Biblia profetizó hace más de dos mil quinientos años por medio de los profetas hebreos. Nos estamos acercando a este mundo, pero los seres humanos están completamente desapercibidos más los cristianos. Siguen con sus telenovelas y con el Calimán y con el otro y Viviana Colorina o no sé qué tantas novelas son las de moda ahorita y vivimos un mundo completamente irreal y agréguenle ya para terminar y ahorita entramos en materia al fundador y al dueño de Facebook, Marcos Zuckerberg o Mark Zuckerberg que ahora ya no va a ser Facebook, ahora va a ser una metaversa donde él está creando que te pongas una como especie de visor y que puedas transportarte a Italia o puedas imaginarte a una mujer desnuda o que puedas transportarte a un mundo de Alisa en el país de las maravillas. En otras palabras, si ya con el iPhone la gente se ha vuelto cada vez más bruta, ya hemos perdido las relaciones sociales ya vamos a las cenas de las comidas con la familia y todos están con su cochinada ahí, ya se pierde la relación completamente y cómo nos ha absorbido, ahorita hasta los bebés les ponen ya sus caricaturas para que estén ya completamente enfocados en eso y distraerlos o que ya no lloren. Vivimos un mundo donde cada vez se nos está haciendo a un lado la realidad y este nuevo proyecto de Zuckerberg, el de Facebook, significa que va a idiotizar a los seres humanos y nos quieren convertir en zombies. La psiquiatría y la psicología, muchos de ustedes que son psicólogos o psiquiatras saben muy bien que una de las características de una persona psicópata, una persona sociópata o esquizofrénica o paranoica o el calificativo que tú le quieras dar son personas que básicamente se les clasifica como que están fuera de la realidad. Cuando una persona no vive la realidad y te sumerges en un mundo que no existe es cuando comienzas a perder tus facultades cognitivas y espirituales también. Por ejemplo, un hombre de 60, 70 años, 50, 60, 70 años tiene su esposa, tiene sus hijos y de repente se le mete en la cabeza que todavía está guapo, que todavía la hace y pasa una muchacha y le dice ay y el viejo rabo verde de verdad se la cree y comienza a tener relaciones o comienza en verdad a buscar muchachitas más jóvenes para poder vivir una irrealidad y es como un globo que se infla como la rueda de la fortuna que te subes y llegas hasta arriba ah que viva aquí vas a patas y aquí me siento en el cielo y la rueda de la fortuna tiene que bajar. No puedes durar allá arriba mucho tiempo, no puedes durar en el pecado mucho tiempo porque todo lo que sube tiene que bajar y cuando bajas y te des cuenta que pierdes a tu esposa, pierdes tu credibilidad, pierdes tu honestidad, pierdes la confianza de tus hijos o como el que roba verdad voy a robar para volver al millonario no es cierto ve la historia de los robos desde Caín que mató a su hermano nunca ha habido el robo perfecto siempre los atrapan tarde o temprano no hay un criminal que se salga con la suya siempre el mal lo tienes que alcanzar tus pecados dice la Biblia te alcanzarán así que tenemos que meternos a la realidad la realidad es que estoy vivo gracias a Dios por mi salud tengo mi esposa tengo mis hijos tengo un trabajo esa es mi realidad voy a luchar por esta familia que es el tesoro más grande que Dios me ha dado para poder mantenerme y mientras yo me mantenga en esta realidad que este es mi círculo íntimo al que tengo que cuidar al que tengo que proteger al que tengo que proveer Dios me bendice Dios me bendice y nos bendice como no nos imaginamos porque Dios es bueno de acuerdo a la Biblia vamos desde el principio existe otra dimensión espiritual que es imposible descubrirla por medio ni de la ciencia ni de la investigación científica ni de ningún experimento y esta es la razón por la cual millones de seres humanos dicen yo no puedo creer lo que no oigo lo que no veo lo que no huelo lo que no siento se llama empirismo con Ed Enrique empirismo escríbelo que es la filosofía que dicta que no se puede creer nada de lo que no se ve no se siente no se huele etcétera etcétera o sea la persona empírica es una persona atea todos los ateos son empíricos filosóficamente hablando entonces la Biblia cuando venimos a este libro comenzamos a abrir este libro y comienza Dios porque si existe algo que no es se puede alcanzar ni medir en un laboratorio ni investigar por medios humanos por más inteligente que sea el ser humano somos limitados Dios nos corre una cortina el que nos creó y nos muestra la Biblia que existe un mundo que aunque nosotros no lo podemos con nuestros cinco sentidos percibir es más real que el de nosotros dicen hebreos capítulo 11 porque lo que no se ve es más real que lo que se ve porque lo que no se ve o ese mundo que nos rodea espiritual es primero que nuestro mundo primero fue creado lo espiritual y después lo animal que es el mundo en el que tú y yo estamos viviendo entonces por ejemplo la Biblia nos revela claramente verdad que este mundo que nos rodea está habitado y la Biblia nos muestra qué clase de seres o criaturas existen en el mundo que nos rodea y la Biblia les llama ángeles la palabra ángeles malaco angelus en el griego significa mensajeros hay criaturas que están de esa dimensión a la dimensión terrenal continuamente bajando y subiendo y subiendo a nuestro mundo bajan y suben bajan y suben se llaman ángeles desde el principio del génesis como lo vamos a ver hasta el apocalipsis vemos la intervención de ángeles teniendo relaciones con seres humanos hablando tocando comiendo bebiendo como nosotros con cuerpos parecidos a los seres humanos pero con características completamente diferentes porque a los seres humanos Dios nos creó del polvo de la tierra y a los ángeles los creó directamente espíritus por lo cual el ADN de los ángeles no puede ser igual al ADN de nosotros porque nuestro ADN fue criado verdad para poder alimentarse de frutas de hierbas de plantas de vegetales de ensaladas etcétera etcétera de todo lo que la tierra produce porque de la tierra sacó el cuerpo Dios de los seres humanos entonces estos ángeles son los mensajeros de Dios y en segundo lugar tenemos a los querubines los querubines son los jefes de o los guardias se podría decir el servicio de protección el servicio de de más cercano a Dios Lucifer al que le llamamos Satanás y el diablo Satanás significa enemigo y diablo significa calumniador el que calumnia el que propaga chismes el que trata de lastimar la reputación de nosotros cuando alguien por un chisme lastima tu reputación esa persona no se la va a acabar Dios lo va a juzgar porque no hay cosa más horrible que herir la reputación o hablar mal de alguien sin que tú estés seguro de lo que tú estás diciendo y estás propagando algo que va a lastimar y se va a convertir en un veneno para esa persona y esos son los querubines lo tenemos los serafines los serafines están arriba del trono de Dios a Isaías capítulo 6 y ellos no bajan a la tierra ellos no bajan a la tierra ellos se encuentran en el cielo después tenemos cuatro seres vivientes o los seres vivientes que describe ese aquí el capítulo 1 y capítulo 2 que parecerían verdad monstruos para nosotros pero que tienen cara de hombre y a veces tienen otro aspecto y a veces se propagan más rápido que la luz y que el sonido y la Biblia también nos habla de demonios el origen de los demonios es desconocido y una de las equivocaciones más grandes que ha habido es que han confundido a los ángeles caídos con los demonios yo tengo cantidad de libros en mi biblioteca de muy buenos teólogos todavía de hace 20 30 años que dicen los demonios y intercambian demonio y ángel caído y los ángeles caídos y los demonios son dos criaturas completamente diferentes todo esto lo voy a explicar en esta serie ahora veamos en 1 Corintios capítulo 15 estas verdades 1 Corintios capítulo 15 vamos a comenzar a escudriñar las sagradas escrituras y dice el apóstol Pablo en el versículo 39 y 40 1 Corintios 15 39 y 40 vean nada más que revelación más maravillosa de la biblia no toda carne es la misma carne sino que una es la carne de los hombres otra número dos la de los animales o las bestias tres la de los peces y cuatro la de las aves y cinco y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales vean que la biblia hace dos mil años especifica especifica claramente que hay cuatro tipos de cuerpos a nuestro alrededor mi cuerpo está diseñado por Dios para tomar jugos manzanas frutas y tenemos una característica que no tienen los animales la conciencia o lo que trasciende este mundo de un Dios los animales la jirafa Dios le diseñó un cuerpo especial para alcanzar las plantas altas la cabra con garras especiales para las montañas al león y al tigre dientes y colmillos y garras especiales para desgarrar a sus presas los peces un cuerpo especial para vivir debajo del agua y las aves otro cuerpo especial para trasladarse en el viento y el ser humano por más que invente verdad no hemos podido imitar como vuelan las aves hay cuatro cuerpos a nuestro alrededor y todos son diferentes las aves su cuerpo fue diseñado para el aire los animales para la tierra los peces para el mar o los ríos y nosotros para este mundo pero hay cuerpos así como hay cuatro cuerpos aquí abajo también hay cuerpos diferentes en el cielo y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales por ejemplo los ángeles pueden materializarse dentro de nuestras cuatro dimensiones vivimos nosotros en cuatro dimensiones los ángeles y los demonios viven en una en una hiperdimensionalidad o en cinco o seis dimensiones no lo entendemos pero ellos pueden con sus cuerpos que no son creados del polvo de la tierra entrar a las cuatro dimensiones de nosotros caminar entre nosotros adquirir la forma de seres humanos comer como nosotros hablar como nosotros comunicarse con nosotros y desaparecer pueden ellos atravesar la materia celular la materia atómica los ángeles y desaparecer cuando Cristo resucitó desapareció a los discípulos se acuerdan estaban todos en un cuarto y de repente Jesús con su nuevo cuerpo nuevo cuerpo espiritual ya no como el de nosotros atraviesa la pared la composición molecular del cuerpo de Cristo ya no era igual a la de nosotros y entonces él atravesa la pared y le dice a Tomás ven para acá pon tus manos en mis manos y llega Tomás y cuando toca la mano de Jesús no la atraviesa Jesús dijo un espíritu no tiene carne y huesos como yo el cuerpo de Cristo era espiritual pero también era tangible se podía tocar y pudo ver Tomás las huellas de los clavos en las manos de Cristo y cuando Jesús le dijo pon tu mano acá y abrió Cristo su saco y pon tu mano en mi costado Tomás vio la lanza que fue enterrada por el centurión del lado izquierdo de la cruz hacia el derecho le salió abajo del costado derecho y pudo Tomás constatar que realmente era Jesús el que estaba entre ellos y la cara de Jesús era la misma pero ya glorificado recordamos ahora también claramente que cuando Dios nos forma nosotros vayamos al Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos forma del polvo de la tierra y que curioso la ciencia demuestra confirma corrobora que efectivamente el cuerpo humano tiene los 17 elementos químicos flúor hierro magnesio azufre etcétera etcétera que tiene la tierra y que el cuerpo humano tiene los cuatro gases carbono nitrógeno oxígeno que tiene la tierra dice la Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 7 Dios entonces forma al hombre del polvo de la tierra el cuerpo de nosotros y sople en su nariz aliento de vida y es el hombre un ser viviente por todas las cosas que están compuestas verdad en primer lugar forma Dios del polvo de la tierra por lo que todas las cosas vivas esto es muy importante señores científicos que nos acompañan y que nos ven a través de la televisión todas las cosas vivas están compuestas fundamentalmente de átomos de carbón todas las cosas vivas están fundadas principalmente por átomos de carbón porque somos terrenales y fuimos creados de la tierra pero las criaturas de dimensión espiritual que acabamos de mencionar no fueron creadas igual a nosotros su compulsión espiritual o sea fueron creados directamente como espíritus y a nosotros una vez que Dios nos forma del polvo de la tierra implanta impone dentro de nosotros un espíritu y ese espíritu que tenemos de nosotros es el que nos da testimonio de nuestra conciencia que hay algo más allá de nosotros y como también somos espirituales con un cuerpo terrenal nunca ha habido en la historia señores antropólogos en la historia ha habido jamás ninguna tribu ninguna civilización ninguna nación que no haya adorado algo o a alguien los aztecas creían que los dioses necesitaban la sangre humana y les sacaban el corazón a las víctimas para calmar la ira de los dioses quien puso ese sentimiento en los indígenas tlaxcaltecas mayas que tuvieron un conocimiento impresionante de la astronomía los mayas hicieron las pirámides de Tetehuacán la de Quetzalcóa todas ubicadas hacia Orión que son las estrellas oscuras celestes que gobiernan el universo quien puso ese sentimiento en los seres humanos los papugas los aucas del ecuador los cheyennes los apaches en Estados Unidos que son espiritistas y creen en los espíritus y queman y ofrecen a los espíritus a sus muertos el ser humano es incorregiblemente religioso esta sensación no la tienen de los animales ni los peces ni tu perro ni las aves es algo que forma parte lo dice Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 el rey Salomón pusiste en nosotros la eternidad y por eso anhelamos un mundo mejor más justicia más paz queremos ya estamos hartos de todo lo que está pasando en el mundo porque anhelamos por la espiritualidad con la cual fuimos creados que podamos trascender este mundo y descansar algún día y esto es lo que la Biblia nos promete a los que seguimos a Jesús nada más a los que seguimos a Jesús la gran parte de la humanidad se quedará completamente encarcelada y continuarán como dice segundo de Timoteo capítulo 3 hombres amadores de sí mismos este sueño de los biólogos genetistas que mencionamos al principio creyeron la mentira de la serpiente que le dijo a Eva serás como Dios y ahora ya se creen dioses y creen que tienen el poder de crear un hombre mejor imaginemos nada más esto le ganaron a Dios vamos a mejorar a través de la ciencia la inteligencia inteligencia artificial el transhumanismo la robotización vamos a crear un ser humano mejor más perfecto que lo que somos ahorita ya creyeron que realmente la serpiente dijo la verdad y así va a acabar la humanidad se endiozaron nos hemos endiozado y no nos hemos olvidado que somos criaturas creadas a través de un Dios que en una cruz dio a su hijo Jesucristo para que a cualquiera que en el crea no se pierda más tenga la vida eterna ahora bien en Génesis capítulo 3 versículo 15 es el pivote el centro el núcleo de toda esta serie porque quiero ir más más y más despacio con más explicaciones para que podamos entender asombrarnos y amar la Biblia cada día con más pasión dice Génesis 3 versículo 15 y pondré enemistad entre ti la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar esta promesa es la primera que Dios da en la Biblia de un Mesías esto fue escrito hace más de 3.500 años por Moisés hace más de 3.500 años y apunta las palabras que te voy a decir originales la palabra que se escribió semilla es la palabra hebrea cera con zeta cera tal como suena significa esperma se ha traducido en la Biblia linaje porque linaje es una descendencia se ha traducido linaje esperma generaciones porque es algo que sale de nosotros y lo más lo más increíble de todo esto es que cuando se descubre el ADN comprendemos por qué María no tuvo relaciones con José esto es increíble durante casi 20 siglos de la época cristiana ni Galileo ni Juan Camanei verdad ni nadie ha podido en el mundo científico ni Pascal que era cristiano Blaise Pascal ni Zach Newton que era cristiano ni Luis Pasteur ni Alberto Einstein nadie pudo imaginarse lo que la Biblia quería decirnos desde hace más de 3500 años hasta 1954 que se descubrió el ADN ahora vean lo que involucra este versículo tan profundo esta palabra enemistad es la palabra Eva en el hebreo E de Enrique B de Burro A de Armando Eva tal como suena se tradujo enemistad y a los que lo quieran escribir es un odio o una lucha o una contienda continua dentro del corazón porque yo me puedo pelear con alguien ahorita a la salida o a la entrada o mañana o con mi esposa y nos gritamos de vez en cuando yo estoy de acuerdo con esto etcétera etcétera y sabemos como cristianos que no podemos mantener ese coraje contra la esposa contra el esposo y amanecer peleados porque el diablo se nos mete pero así porque le abrimos con el enojo dice Efesios 4 no des lugar al diablo el rencor y la amargura es el veneno más grande que nos puede impedir recibir la gracia de Dios Hebreos capítulo 12 tengan cuidado con la amargura porque muchos han dejado de alcanzar la gracia de Dios por el rencor y la amargura perdona lo más rápido que puedas perdona yo cuando me dejo con mi esposa verdad este no podemos toda la vida estar de acuerdo no somos somos dos extraterrestres es lo que es el matrimonio completamente diferentes y jamás la voy a hacer que ella piense como yo ni tampoco ella me va a hacer que yo piense como ella pensamos diferente porque es necesario que pensemos diferente que las mujeres tengan otra perspectiva nosotras otros y oírlas y ellas nosotros también y cuando uno y otro se comienza a oír ya la hiciste como matrimonio pero cuidado con el rencor y no tú no sigues para nada ya me encontré otra que es mejor que tú entonces cuando vemos nosotros esto porque entonces el odio y el machismo del hombre contra la mujer viene como una maldición lo aprendemos en los seminarios que tenemos de matrimonios al hombre porque la mujer los árabes los judíos mexicanos latinos europeos porque el hombre ha crecido con ese sentimiento de que somos superiores a las mujeres y de que como decían los griegos la mujer solamente está hecha para poder cocinar y para la cama es lo que decían los griegos imaginemos nada más por eso se generaron en la homosexualidad los griegos Alejandro el Magno acabó como homosexual a los 33 años de edad no y a las mujeres para qué viene algo entre nosotros en el corazón como una maldición y cuando recibimos a Jesús en nuestra vida y comenzamos a entender lo que la Biblia dice que tenemos que cambiar transformar nuestra manera de pensar ya y mi esposa es mi reina y mi esposa yo soy su siervo y aunque yo soy el que tengo que la cabeza del hogar no es mi esclava ni mi sirvienta ni mi objeto para ser usado cuando yo la quiera usar no importa cómo se siente ella cognitivamente ni sentimental ni emocionalmente y cuando hay esto es cuando el hombre se empodera y la autoridad la convierte en autoritarismo y esto es lo que ha ocurrido por todos los siglos pondré en amistad entre ti y la mujer el diablo a quien va a usar el diablo en pocas palabras odia a las mujeres y por eso usa a los hombres a nosotros para lastimarlas porque él no se puede aparecer y agarrar un trinche en la noche a doña Carmelita ándele 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 verdad él tiene que usarte instrumentos y somos nosotros porque vivimos en un mundo de oscuridad antes de ser cristianos y creímos esa mentira mi papá me lo dijo a mí nosotros no era fuimos crecimos católicos verdad aunque yo me volví ateo a los 15 años pero mi papá me dijo verdad a los 15 años los hombres no chillan no quiero que vas a chillar y de los 15 a los 28 que me convertí jamás chillé pero como estaba yo endurecido como una piedra y a todas mis novias verdad las trataba con la punta del pie porque porque así crecí y mi papá me decía es que las mujeres son como acuérdate los griegos me decía mi papá para la cama y solamente para la cocina y crece uno con esa mentalidad tan idiota y tan estúpida que nos fue inculcada por las tradiciones de los hombres y Cristo quiere que tú como hombre de Dios como tú como hombre de Dios cambiemos esta manera de pensar y comprobemos que al tratar bien a tu esposa serle fiel a tu esposa convertirte y ayudarle lo que puedas y perdonarla las veces que te grite y te corretee con el sartén por toda la cocina Dios nos va a bendecir ahora aparte de esto nada más en este versículo vean todo lo que encontramos ahora hay una profecía que iba a correr genéticamente veamos como a través de los genes a través del genoma humano ahora ella está descubriendo que hasta las células tienen memoria pero veamos todo lo que está escondido en lo que los genetistas están comenzando apenas a descubrir pondré en amistad o sea vendrá algo desde el cromosoma Y que tenemos los hombres de Adán hasta nuestros días que si el hombre no se convierte y el hombre no transforma su manera de pensar y el hombre no tiene a mi hijo Jesucristo el hombre tratará mal a su esposa yo no soy así hermano cálmate San Simón hay garbanzos de libra verdad que muchas veces ya mejor me acostumbre ya no me peleo mi abuelo era igual parte de mi mamá mi abuelo era inglés mi mamá mi abuela de Puebla se casan en Nueva York y mi abuelo como todo voy en inglés mamachita porque era un matriarcado impresionante cállese la boca y se come lo que le estoy dando y mi abuelo no pues si se levantaba a las 8 el periódico regresaba hasta las 10 para no pelearse con ella y así vivieron pobrecitos por el lado materno un matriarcado en el que mejor para no buscarle mejor se iba y desaparecía todo el día y rezaba hasta en la noche cuando ya estaba dormida ella entonces dice a continuación que habría una guerra genética entre la descendencia y la mujer y aquí está lo sorprendente que ha fundido los las neuronas de la mayor parte de los teólogos a través del mundo va a haber una guerra genética entre tu esperma y el esperma de satanás señor que me quieres decir esperma de satanás el esperma verdad cuando mi papá y mamá tuvieron relaciones más de 250 millones de espermatozoides volaron dirigiéndose hacia el óvulo de mi mamá pero sólo uno uno sólo iba a fertilizar el óvulo de tu mamá y de mi mamá uno sólo y es el Y si alcanzó el cromosoma Y al óvulo de tu mamá nacimos hombres ninguna mujer tiene el cromosoma Y más que nosotros pero el hombre tiene el Y y tiene el X pero si fue el X el que alcanzó y pudo fertilizar el óvulo de tu mamá nace niña y todas las mujeres nacieron con cromosomas XX los X de la mamá y el X del papá entonces vemos cómo a través de la genética comienza la Biblia a cobrar sentido y a entender tantas cosas que no podíamos entender antes del 54 ni siquiera en el 50 ni siquiera a principios del siglo 20 entonces de qué manera la Biblia nos muestra que Satanás puede influir genéticamente en nosotros y el primer ejemplo lo tenemos en Génesis capítulo 6 cuando los hijos de Dios que es el término que se les da a los ángeles en todo el antiguo testamento vieron que las hijas de los hombres los hijos de Dios los ángeles caídos vieron que las hijas eran hermosas y tomaron para sí mujeres y de alguna forma estos ángeles caídos se metieron con mujeres humanas porque tienen cuerpos que pueden adaptar igual que nosotros o posiblemente otra línea de razonamiento es que tienen el poder de alterar los genes así como los demonios se metieron al gadareno se acuerdan en Lucas capítulo 8 y cambiaron su mirada cambiaron sus cueras vocales su voz la fuerza de los músculos del gadareno los demonios entran a nuestro cuerpo y alteran la vista las cueras vocales los oídos el corazón pueden entrar a todo nuestro cuerpo y eran cinco mil demonios no ángeles caídos demonios entonces los ángeles tienen más poder que los demonios ahora como sabemos de que el producto de la mezcla híbrida son los primeros híbridos que comienza la biblia a describir entre ángeles y mujeres salieron gigantes que se llaman los nefilim y la palabra nefilim viene de la palabra de la raíz hebrea napal con ph que significa caídos salieron monstruos de cuatro cinco metros de estatura con doce dedos en los pies y doce dedos en las manos según de samuel 21 ahí david los acabó mil años el planeta tierra estuvo habitado por gigantes y todas las tribus los refahitas los amorreos los edomitas todas las tribus que habitaban la tierra de canaán eran híbridos y eran seres que habían alterado la genética humana por lo cual dios decidió mandar un diluvio universal para que toda carne muriera estos ángeles se mezclaron también con animales que se llama bestialismo para producir quimeras y producir híbridos un híbrido ya lo mismo lo que significa la mezcla de dos semillas y como podemos saber esto vayamos rápidamente al libro de judas antes de apocalipsis está judas y dejemos que sea la biblia la que siempre hable pues yo no creo eso bueno pues no le creas a la biblia no hay ningún problema peléate con la biblia no te pelees conmigo en el libro de judas que está antes de apocalipsis lo escribe de una manera completamente clara donde ya no tenemos para hacernos porque muchos dicen no es que los ángeles eran los descendientes de sed y las hijas de caín espérame tantito es que jamás en la historia un malo tiene relaciones con una mujer buena o una mujer mala con un hombre bueno y nacen gigantes de cuatro o cinco metros y la característica principal de los gigantes era que odiaban al pueblo de israel eran el obstáculo en la tierra de canaán para que no entraran números capítulo 13 y finalmente en apocalipsis en isaías 26 todo esto lo vamos a ver son los que no van a resucitar eran una raza híbrida que satanás quiso comenzar a pervertir la genética para impedir que naciera el mesías por la promesa que dios hizo la semilla y la mujer te va a dar en la cabeza satanás y tu semilla va a impedir que nazca el mesías y así vemos a héroes mandando matar a todos los niños el faraón mandando matar a todos los niños y vemos el ataque a los niños también y a las mujeres porque son los más vulnerables de los seres humanos y a los que más tenemos que proteger dice judas versículos 6 y 7 y a los ángeles está hablando de estos ángeles de génesis capítulo 6 que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada o sea su propio hábitat el lugar que dios les había asignado los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos quienes son aquellos los ángeles de quien se está hablando en el versículo anterior los homosexuales los degenerados de sodoma y gomorra de la misma manera que aquellos que estos ángeles fíjate lo que dice habiendo fornicado fornicaron la palabra que se usa para cualquier relación sexual ilícita fornicaron y se fueron en vicios contra natura contra otro ADN que no era el de ellos por eso prohibió Dios no mezcles dos semillas no mezcles dos animales el animal el hombre no se mezcle con un animal el hombre no se mezcle con ningún ave el hombre no se mezcle con ninguna otra cosa porque la ley de la genética está establecida en nuestro genoma humano fueron contra naturaleza fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo de fuego y eterno así que cuando surgió esta otra opción de que pues no los ángeles de Génesis 6 verdad como es posible es que Jesucristo digo que Mateo 22 que seríamos como los ángeles que no nos daríamos en cansamiento claro los ángeles en el cielo pero no los ángeles en la tierra porque al entrar a la tierra los ángeles cambian su forma su cuerpo y lo hacen igual al de nosotros como lo vamos a ver más adelante tenemos que ir comprendiendo la Biblia y Dios nos va abriendo cada vez más el cerebelo para que podamos ir a través de todo esto ahora que es un espíritu en contraste con la tierra que podemos examinarle en un microscopio y observar sus átomos de lo que está compuesta los espíritus son imposibles de observación mediante medios humanos o científicos la palabra espíritu apúntala viene del hebreo suche como suena pero con P al principio de papá suche con S y CH suche se pronuncia suje y viene del griego neuma viene la palabra neumático o aire porque muchas veces la palabra neuma se traduce espíritu y otra vez es aire o aliento y simplemente un espíritu es una esencia desprovista de materia de átomos de carbón como tú y como yo pero con el poder de conocer los espíritus tienen el poder de conocer de desear de decidir y de actuar y son atraídos sexualmente igual que nosotros como de qué manera Génesis 6 nos lo explica porque los ángeles se fueron contra las mujeres y por qué primera de Corintios capítulo 11 les dice a las mujeres vístanse con poder por los ángeles vístanse con pudor por causa de los ángeles yo me pasé años tratando de entender esto que tiene que ver los ángeles con una mujer que se vista impúdicamente verdad y con el escote hasta por acá y con las faldas hasta arriba y toda pompone caminando como licuadora que tiene que ver esto porque el Espíritu Santo metió aquí a los ángeles verdad simplemente porque cuando un ángel ve a una mujer caído y están estamos rodeados de ellos vestida de esta manera lo que va a hacer va a ser ese ángel va a incitar a hombres a que la persigan y hay violaciones hay muertes de tantas mujeres que desgraciadamente no todas verdad pero muchas de ellas por la forma como se visten es como las tratan y si quieres que te traten como una persona como una muchacha como una mujer de las que hay millones de personas vístete de una forma sin pudor 1 Timoteo capítulo 2 las mujeres se vistan con pudor que significa de acuerdo a la moral cristiana más que nada las casadas una casada no tiene por qué tratar de llamar la atención a nadie que no sea su esposo verdad y en penúltimo lugar vemos verdad que en otras palabras un espíritu pues no contiene átomos de carbón como nosotros no es material como nosotros no está compuesto de ningún otro material de esta dimensión y Jesús lo comprobó en Lucas 24 39 cuando resucitó un espíritu no tiene carne y huesos como un ser humano entonces Cristo resucita es tocado es traspasado se desmaterializaba el cuerpo de Cristo se volvía a aparecer cuando fue ascendido Hechos capítulo 1 Jesús se despide los discípulos y dice la Biblia y lo vieron subir al cielo que estaba haciendo Jesús con su cuerpo este resucitado vencer la ley de la gravedad que es la ley de la gravedad que escribió Isaac Newton verdad que si yo camino ahorita así y hago esto me voy al suelo porque la la gravedad del centro de la tierra atrae a todo cuerpo más ligero que el aire entonces Cristo hizo esto su nuevo cuerpo ya no estaba sujeto a las leyes cósmicas que tú y yo estamos sujetos todo esto nos va a ir ubicando poco a poco en esta serie síganla por favor yo se las recomiendo les va a ayudar muchísimo estudiantes ateos a tus maestros como familia como matrimonios nos va a ayudar a todos a entender el mundo espiritual la conexión entre el mundo espiritual y nosotros y de esta manera estaremos mucho mucho mejor protegidos oremos padre te damos gracias por tu palabra en esta mañana quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube y no te pierdas mensajes como este que estás sirviendo no dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de youtube de abuela de abuela de abuela de abuela de abuela CC por Antarctica Films Argentina